Por segunda vez desde que es ministra de Educación, Isabel Celá reúne a los consejeros. Toca explicar la reforma educativa que quiere acabar con la LOMCE. Para Castilla y León el encuentro es una mera formalidad. La autonomía acude sin conocer ni siquiera la última versión del texto. Todo el proceso es una chapuza cósmica. El Ministerio de Educación, como sabéis, está pagado fuera de cobertura para los temas de ordinaria de administración, que son importantes. La reforma que rechazan PP y Ciudadanos plantea que en primaria y secundaria se estudien valores cívicos y éticos, que la religión no compute o que el bachillerato se pueda superar con una asignatura suspensa. Esto es un poco el regreso al pasado 3, es una reforma vintage de los 90. Supongo que para, bueno, ya en clave de campaña electoral. El consejero teme que cuando la ley llegue al Congreso el Gobierno pida apoyo a populistas e independentistas para rebajar el nivel educativo. Lo que sí que tiene que haber es diversidad territorial pero con elementos de homogenización de Estado, sentido de Estado. Hace falta tener una España educativa compatible con la descentralización pero eso requiere una finura, unos equilibrios que, bueno, no están disponibles hoy por hoy para partidos populistas. A pesar de esta posición, Castilla y León no se levantará de la mesa como sí hizo en la anterior sectorial dedicada a las becas.